Música Aló Bueno, estamos en Medellín 8 de Enero del 2015 16 Siempre es bueno tirar cascaritas, así están poniendo cuidado ¿Vienes de dónde? Caldas Vengo de Caldas ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Básicamente la idea es dejar la adicción al cigarro Adicción al cigarro Aunque también, pues son muchas cosas doctor Tengo una ansiedad generalizada hace más de 30 años ¿Ansiedad? Nunca he sido tratada, porque me da hasta miedo tomar las pastillas Hace más de 30 años ¿Y por qué te da la ansiedad? No, la psicomatizo Con taquicardia, sudor Entonces me tico taquicardia Sudor Colón irritable Sudor Colón irritado Y básicamente fumar Y fumar Tanto así que he llegado a un bronquitis crónico Claro Soy fumadora de dos paquetes al día Diez tintos ¿Los quitamos todo eso? Absolutamente todo A ver, yo soy una mujer Lo conocí a usted a través de YouTube Buscando en Medellín personas abducidas Porque soy una fiel seguidora y creyente De la vida extraterrestre Y pues por casualidad la encontré Y desde ese entonces Hace más de un año lo vengo siguiendo Veo cada video que usted sube Todo este tipo de cosas Y nunca había tomado la decisión Y quedía mirando un video Dije no, ya es el momento Porque fui antes donde un psiquiatra Me hizo una terapia Pero de nada me sirvió ¿Cómo funciona lo del cigarrillo? Como eso es para valorar Como algo teóricamente agradable Lo retiramos con una idea que es contraria Asquerosa, repugnante, desagradable Alguien me dijo Una rata podrida con gusanos Otro me dijo Una cucaracha estripada O me dijo Cilantro Me dijo cebolla Vómito Caca ¿A usted qué le da asco? A mí qué me da asco Asco Realmente ver Sangre Es más miedo que asco Y de pronto Pues una rata también Me funcionaría Rata Y si le pongo una rata con sangre El efecto Oh, por Dios Sí Básicamente es eso No, no soy Escrupulosa Listo Pues Rata con sangre ¿Qué más vamos a tratar hoy en Alba? A ver doctora Aurelio Pues Me encantaría de pronto El problema de la ansiedad Que es lo que Me desencadena la necesidad De fumar también pienso Aparte de que mi madre En mi embarazo Fumó todo el tiempo Entonces pienso que yo ya nací Con una dosis de nicotina tenaz ¿Con quién vives? Mi ex esposo Que está aquí afuera Dos nietos Y dos hijas ¿Tú con mi ex esposo? ¿Dos hijos y dos nietas? Dos hijas Y dos nietos Listo ¿Tú tienes más que respirar hoy? Tristeza La muerte de una persona de mi familia Me causó muchísimo impacto ¿Cómo se llama? Isabel ¿Qué? ¿Qué era contigo Isabel? Era una tía Pero fue quien me crió Entonces esa mujer Se murió de un infarto Y eso a mí Ahí empezaron mis crisis Listo Ahora otra cosa Siempre he dejado de vivir 51 años Por pensar en morir Le tengo pánico a la muerte ¿Quitamos eso? Por Dios ¿Qué más? ¿Miedos? Muchos A todo le tengo miedo A todo tampoco ¿No es a Eric? No ¿Usted no es en esta cosa? Mire, es miedo A salir sola a la calle Que de hecho no lo hago Miedo a montarme en un bosón Espera, un tico Que apenas voy en miedo A salir sola a la calle Salir sola A la calle Ahorita estoy más controlada Pero tuve miedo a comer Miedo a respirar Miedo a caminar Estuve muy mal De la ansiedad Y ataques de pánico impresionantes Entonces si tenía miedo A todo lo desconocido Básicamente Miedo A desmayarme Que nunca lo he hecho A estar inconsciente Sé más bueno Ni se uno cuenta Sí No Yo ya he pasado por eso Y es riquísimo Bueno ¿Qué más? Pánico a las suegras No No la tengo No No Bueno Entonces vamos a comenzar Perfecto Lo que estaba sucediendo Estaba recortando La muerte de mi tía Y sentía la tristeza Y ese dolor La muerte de mi tía Y siento la tristeza Y ese dolor Lo que estaba sucediendo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y en dónde están en ese momento? Exactamente la misma situación en que ella murió en casa de mi madre. ¿Estamos en casa de mi madre? Recuerdo ese momento muy angustiosa. Por eso me sentí totalmente desprotegida. ¿Me siento totalmente desprotegida? Me siento sola. ¿Me siento sola? Pues vamos a mirar si estás sola. Vamos a mirar si tu tía murió. Porque si no murió no estás sola. Y vamos a preguntárselo a ella misma. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente a través de tu mente. Pensamientos, ideogramas. Saluda a la tía y pregúntale que si ella está muerta. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Que sí está muerta. Perfecto. Entonces te contestó. Ahora pregúntale que si ella ha estado contigo. Siempre. Siempre. Siempre ha estado contigo. Conclusión. Esa soledad que desea sentir no corresponde con la acción ejecutiva predominante. Si usted quiere conserve las seis meses más o la retira de una vez. O espera cuarenta años al bordo. Retiremos y una vez que no corresponde con la especulación. Ahora retiremos a soledad. Vámonos, soledad, vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre coloca a la tía. Y ya le puedes expresar a la tía y saber todo lo que le habías querido decir y no habías podido. Si lo digo, lo hablo. Para que te quede el recuerdo. Ajá. Que la amo. Y que lamente mucho no haberme despedido de ella. Ay, ¿para qué te vas a despedir si no se ha ido? Pero es esa sensación que me quedé ese vacío por no haberle dicho nada a mí. Ah, pues se lo puedes decir. Dime, a ver si es que eso llena tu vacío. La amo. Y siempre es friarme que está conmigo. Y han pasado treinta años. Para ti y para ella no ha pasado ni un segundo porque a nivel espiritual el tiempo no cuenta. Cierto. Quiero despedirme y dejar ese pasado atrás. Dejarla que esté libre, que esté tranquila y yo estarlo. Pues habla con ella y la tienes. ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Abrázala. Ahora, ásala. ¿Por qué? Pregunta a la tía con quien está Sí, está con una tía de ella y con mi padre ¿Quieres saludar a tu padre? Sí, aprovecha y salúdalo Y dice que muy pronto se van a volver a encontrar Le faltan cuarenta añitos nada más Pero mi mamá, ¿por qué no está con ellos? Pregúntale a tu papá A lo mejor tu mamá tiene algo que perdonarse ella misma todavía O perdonar a alguien No sabe, no sabe dónde está Tu papá no sabe Pregúntale a tu tía Mi tía me dice que está con mi hermano Ahora lo buscamos ¿A la tía de tu tía la conoces? No La vi estando muy pequeña Yo tenía como cuatro o cinco años Y ella estaba muerta Y la vi sentada en la sala de mi casa Yo no sabía quién era Pues ya, ya te conoce Pues salúdala ¿Es tu misma sangre? Sí Entonces cuando quieras te despido de la tía Ya me quiero despedir ¿Sí? ¿Para qué vamos a buscar a tu mamá? Por favor Ahora Ve profundo a donde te lleve tu espíritu Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Estoy buscando a mi madre Pero no la encuentro Entonces vamos mientras tanto Algún otro momento que te haya afectado Que te haya sentido mal con alguien O contigo misma No Es un sentimiento de culpa Con mi hermano Y no fui la mejor hermana Con él y también murió de un infarto ¿Y te culpas de qué? De no haberle demostrado el amor que le tenía Estaba joven Hace seis años murió Tenía cuarenta y nueve Ahora cuando logremos la comunicación ¿Se lo dices? Lo tengo aquí presente Busca profundo en tu corazón En tu mente Algún otro momento de tristeza Contale una cinco Uno Encuéntralo dos Tristeza Tres Cuatro Cinco Estaba muy pequeña Estoy muy pequeña Y mi padre Limpiando un arma Se disparó en la pierna Yo estaba Al lado De mi casa jugando Y sentí pues el escándalo Y todo esto Me asusté mucho Mucho ¿Y murió? No Entonces Allí hay dos eventos Uno en el que casi muere Y el otro en el que no murió Entonces yo puedo guardar La tristeza del casi O puedo cambiar eso Por la alegría del no Entonces quieres conservar Seis meses más Esa tristeza La retiramos de una vez De una vez Vámonos 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 Fuera Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Puede ser un paisaje De mar De noche Se siente el rumor De las olas El cielo está lleno De estrellas Hay una luna llena Espectacular Se siente la brisa Unos cangrejos Ya caminan por la arena Unos hacia adelante Otros hacia atrás Porque ellos caminan Hacia donde quieran O no Y te sientes de maravilla Allí Entonces ahora Con ese paisaje De amor tan lindo En tu corazón Ve profunda A buscar Más tristezas Mi esposo Se fue Me abandonó Mi esposo se fue Y me abandonó Estaba embarazada De mi primera hija Estoy embarazada De mi primera hija Y él se fue Si él se fue Y después regresó O se quedó para siempre Por allá Regresó Entonces aquí hay dos alternativas O conservamos la tristeza Porque se fue O lo cambio Por la alegría Del que llegó Es que no es la tristeza Es rabia Rabia Ok Te voy a contar Algo de la rabia Primero que todo Eso no se le ve bonito Ni a los perros O sí Bueno Entonces ni a los perros Se le ve bonito Segundo Te voy a contar una historia Alguien le tenía Mucha rabia A un enemigo Pero mucha Lo que llaman Rabia Iracunda Y se quería deshacer Y se quería deshacer de él Y le dijeron Que un brujo En el Amazonas Preparaba un brebaje Altamente venenoso Que no dejaba huellas Para la policía Fue al Amazonas Y abrió Con el brujo Chumanchu Y efectivamente Le compro el brebaje Como a los dos meses Regresó al Amazonas Buscando a ese brujo Pero súper enojado Usted me engañó Usted me estafó Ese veneno que le compré No ha servido para nada Lo que hace Que estoy tomando ese brebaje Mi enemigo sigue lo mismo Tranquilo Como si nada En cambio A mí ya me dan migrañas Mareos Desvanecimientos Me rasqué el cuerpo Cuando él dijo eso Fumanchu Se llevó la mano A la cabeza Y le dijo Animal de monte Animal estúpido ¿Cómo se le ocurre Tomarse usted ese veneno? Muy claro Le advertí Muy claro Le dije Se lo tiene que dar A su enemigo En las comidas Ahora sí Animal de monte ¿Te perdonas Por tener esa rabia? Que a la única Que perjudica Es a Elba Claro está Que usted la puede Conservar seis meses Más si quiere ¿La retiramos de una vez? Claro Decisión muy inteligente La que acabas de tomar A ver Retiremos eso ¿Me dice cuándo? Rabias Que se van Bellas Rabias Viajeras Rabias Que se van Rabias Que se fueran Ahora sí ¿Dónde estaba la rabia? Coloca algo bien bonito Que uno diga Wow Que gusta el que tiene Elba ¿Qué coloca usted? Hay una finca Una finca Muchos árboles Muchos árboles Un lago Un lago Hay patos Hay patos Yo estoy sentada mirándolos Yo estoy sentada mirándolos Ahora Ahora Claro Se siente mucho Relago Porque como estás en el lago Es relago Se siente mucha paz Mucha tranquilidad Entonces disfrútala Siéntela en todo tu ser Y ahora Con ese relago En tu corazón En tu mente En todo tu ser Ve profunda Otro momento Que te afectó Contaré De uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que Es mi mamá Es mi mamá Es la muerte de ella La muerte de ella Me falta Liberar Y hacer ese Nuevo Pues hagamos lo mismo Salúdala y pregúntale Cómo está Está triste Está triste Por eso no estaba en la luz Con tu papá Y con tu tía Pregúntale a tu mamá Que la tiene triste Ella no alcanzaba La luz Tenía mucho miedo De morir Tenía mucho miedo De morir Pregúntale a tu mamá Que se quiere perdonar A alguien Si Por eso no está en la luz Si Por eso no está en la luz Si Entonces ayuda a tu mamá A perdonar Muestrala a tu mamá Que ella es espíritu Muestrale que uno no muere Simplemente cambia de dimensión Y pregúntale a tu mamá Y pregúntale a tu mamá Que si tu hermano También está ahí con ella Entonces Mientras tu mamá Decide perdonar Saluda a tu hermano Y pregúntale lo mismo Pregúntale Por qué no está en la luz Una viva persona Tiene rencor Tiene rencor Ya sabes que con rencor No le permiten entrar a la luz Hay quien es Pregúntale en este momento Convencer a tu hermano Que perdone a tu mamá La tía es hermana Es tu mamá Háblale de la tía Dile que si quieren encontrarse con la tía Tiene que perdonar Tiene que perdonar Tiene que perdonar Tiene que perdonar Tiene que perdón Tiene que perdonar Tiene que perdón Tiene que perdón Tiene que perdonar Ya comienciste entonces ayúdala a trascender a la luz y despídete de ella para que siga su camino ahora te queda tu hermano también maravilloso entonces ahora si podemos ir a otro momento de tristeza uno, si lo hay, encuéntralo dos, tres, cuatro, cinco ya no hay más entonces todo el espacio que antes tenía tristeza ahora llénalo con alegría, con felicidad con positivismo, con optimismo y mucho de lo mismo y volvamos a esa playa que tanto te gusta disfruta allí la brisa el aire fresco que viene del océano y te hago una pregunta ¿respirarías el humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? no, ni loca, ni rirnos pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles pequeñitas, pequeñitas, de bolsillo igual que la chimenea grande esta pequeñita también tira humo por un extremo igual que la chimenea grande esta pequeñita también necesita quemar basura para poder producir el humo pues te voy a explicar que es lo que quema picadura de hoja de tabaco unos campesinos cultivan las plantas y van cortando las hojas cuando están grandes y van haciendo un arrume con ellas esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y el cucaracho y la cucaracha hacen el nido allí entre las hojas en el tabaco la cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo largo cafecito por detrás y ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas porque cada cucaracha conoce su vómito o no claro, cada cucaracha lo conoce ratas ¿dónde no hay ratas? en todas partes pues allí el ratón y la rata hacen el nido entre las hojas del tabaco la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo y esa sangre ratónica ¿a dónde la va a tirar? entre las hojas del tabaco ¿dónde más? y el sangre así que huele como a rata así como espesa cafecita en cierto momento queda en embarazo y lógico estando ya preñada se enferma se le sube la fiebre le da vómito le da diarrea ¿y a dónde va a diarrear? ahí ¿a dónde más? en cierto momento nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan deficiente tabaco muchos mueren se pudren y le salen gusanos ratónicos en cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora y con una pala monta todo el camión y se lo lleva allá en la fábrica pican todo eso lo revuelven y hacen los cigarrillos yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a qué huele esa porquería ya lo estoy encendiendo para que recordemos a qué huele ese huevo de cucaracha la sangre del periodo de la rata el popó del camionero del conductor toda esa porquería vamos a recordarlo ese olorcito ¿cómo le parece la porquería? oye, estoy que me vomita aquí también ya voy a apagar esto aguántese un poquito gas ¡ay, qué descanso! ¡qué descanso! ¡ay, yo estaba que me vomita! afortunadamente tomaste una decisión muy inteligente hoy terminó esa porquería gas terminó a partir de hoy podrás disfrutar tu salud tu bienestar tu dinero tus nietas tus nietos tu esposo ¡ay, yo estaba que descanso! ¡qué descanso! ¡qué decisión tan inteligente la que tomaste hoy! terminó esa porquería no más adiós ahora podrás disfrutar a partir de hoy el aroma del campo el olor de las flores el aire del mar la brisa que pasa por los árboles el aire fresco en la montaña el olor a finca a partir de hoy eres libre libre de esa porquería tomaste una decisión muy inteligente ahora con esa sensación que estás sintiendo vamos a mirar si justifica conservar el pánico a la muerte ahora que te has dado cuenta de que uno no muere si quiere lo conserva seis meses más si quiere espere cuarenta años al gordo pues lo retira de una vez ¿de una vez? claro yo decía que usted toma decisiones muy inteligentes retiremos de una vez pánico a la muerte vámonos pánico vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca a todos tus seres que están vivos en la otra dimensión o lo que tú quieras colocar es tu espacio puedes poner a tus nietos puedes poner ese mar de noche esa luna llena de estrellas cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta o esa muñeca que tuviste ¿qué colocaste? coloqué a mi familia toda toda mi familia toda ahora que ya colocaste a toda tu familia ¿qué vamos a hacer con aquel miedo que tenías de salir de salir sola a la calle? es que ¿para qué dejar eso ahí? no lo necesitas ahora retiremoslo de una vez miedos que se van bellos miedos viajeros miedos que se van miedos que se fueron cama a colocar en el espacio que acaba de quedar libre paz paz la paz os dejo la paz os doy entonces colócala la tranquilidad que estoy sintiendo ahora la tranquilidad que estoy sintiendo entonces colócala y siente esa tranquilidad en todo tu ser bueno ¿qué vamos a hacer con aquellos ataques de pánico que antes tenías? ¿quiere conservar el recuerdo? ni el recuerdo siquiera entonces retiremos eso también retiremoslo 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 fuera ¿qué vamos a hacer con aquel miedo a desmayarte o estar inconsciente que antes tenías? liberemos todo todo eso de una vez liberemoslo oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra oh libertad ¿cómo te sientes? super rico super rico la mejor más feliz de todo el universo la mejor la mujer la de todo nunca había sentido esa tranquilidad de este recuerdo entonces consideras que estás preparada para regresar y continuar sintiendo desde este instante esa tranquilidad que ya sientes entonces para que la puedas disfrutar a la mayor brevedad voy a contarte una a cinco y a partir de este instante cada día vas a estar más inmensamente feliz más inmensamente alegre más inmensamente contenta entonces mujer prepárate que vamos a regresar para que compartas y disfrutes con toda esa felicidad que ya te llena que ya te envuelve que ya te cubre uno al llegar a cinco abrirás tus ojos con ese control con esa alegría con esa felicidad que estás sintiendo dos tres cuatro cinco despierta uff uff a ver venga siga sentada que está en cámara todavía la estamos transmitiendo en directo para todo el mundo a ver le hacemos la pregunta que la hacemos a todas las felices ¿recomienda la experiencia? totalmente cien por ciento que va a mil por mil ah bueno y la segunda pregunta es ¿permite compartirla? sí bueno entonces ahora sí puede ir a abrazar a ese esposo abrazar a esos nietos mientras yo doy mi nombre hola te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo y si lo dices Gracias por ver el video.